Televisión de calidad con sentido público Universidad de Antioquia, Televisión El doctor John Javier Bulea es el director de regionalización de la Universidad de Antioquia y nos va a responder algunas inquietudes que se plantearon en la reunión que se hizo hoy en Andes con las directivas de la universidad. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Doctor, quisiera que nos hablara sobre lo que se tocó ahorita y fue el tema de la pertinencia en la vida de la virtualidad. ¿Cómo se ha pensado pronto el tema de las TIC en las regiones para mejorar y para fortalecer un poco la educación? Yo creo que la universidad tiene grandes desarrollos en virtualidad de la mano de la Facultad de Ingeniería a través del programa de UDEA Arroba. Nosotros hemos venido, yo diría, paulatinamente y en algunos momentos hasta liderando procesos de virtualidad en el país. El programa de Ingeniería de Sistemas precisamente nació aquí en el suroeste y es completamente virtual. Lo que pasa es que utiliza una ruta, pues, vía telefónica. En este momento tenemos en unas cinco o seis seccionales la posibilidad de hacer videoconferencia. Es una solicitud que nos hace la comunidad permanentemente, ustedes lo pudieron apreciar. Y lo bueno es que la universidad tiene respuestas, pues, ya claras para darles. Tenemos alrededor de unos cuatro programas de ingeniería y ya está montado mucho los programas de postgrado también. El otro paso que viene es fortalecer este proceso, entonces, y empezarle a dar paso a las respuestas en postgrados. Muchas gracias. No, ustedes. Bueno, a todos ya saben, cada día la universidad se preocupa también por fortalecernos en las nuevas tecnologías de la información y mejorar así la educación.